Mil tempestades ¿Pasa algo, Valentina? No, no pasa nada Espera, necesito hablar contigo ¿De qué? De la demanda por fraude en contra de Alonso Ya está lista ¿Y? ¿Estás decidida a seguir adelante? Sí, por supuesto Valentina, no había tenido oportunidad de tratar este asunto Contigo Pero ahora que estuve en México Me entrevisté con Alonso Y él no se niega a pagarte Pero solicita que le des la oportunidad de que sea a plazos ¡De ninguna manera! Si no paga, iré a la cárcel De acuerdo Pero en prisión será imposible que cubra la deuda El dinero es lo que menos me importa ahora Ya le dije Que quiero verlo hundido y en la ruina Criatura, ¿no es bueno que vivas llena de rencor? Tampoco es bueno que siempre me vean la cara estúpida Pero... ¡No, don Ernesto! ¡Ya no! Ya no estoy dispuesta a permitirlo Ni Alonso Ni nadie Volverá a burlarse de mí Valentina ¡Valentina! ¡Valentina! La amargura es la peor de las enfermedades Y la más contagiosa Entonces Tenga cuidado de mantenerse a distancia ¿Dónde se habrá metido la señorita Valentina? ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Qué bueno que aparece! ¿Allá afuera la busca un señor? No quiero ver a nadie Ni siquiera a mí Buenas tardes, Valentina Alonso ¿Qué buscas aquí? Ya que te negaste a contestar mis llamadas Decidí venir personalmente Hiciste el viaje en balde Porque yo no quiero hablar contigo Por favor, Valentina Siempre temía este momento Por esa razón Preferí llamarte por teléfono Para darte una explicación Por lo que hice No me interesa nada de ti Entiendo que estés molesta conmigo Incluso que me aborrezcas Por mi cobardía Pero todo tiene una explicación La noche anterior a nuestra boda Yo fui a buscarte Para decirte la verdad Pero no fue posible Tú estabas muy ocupada Pero estoy seguro Que ahora que te diga Los motivos poderosos Que me orillaron A no llegar a la iglesia Entenderás Y espero Que no me niegues tu perdón Lo que me hiciste No tiene perdón Es verdad Pero permíteme explicarte mis razones ¡No hay nada que explicar! Valentina Yo No quisiera que me guardaras resentimiento Eso sería más de lo que tú te mereces Lo único que siento por ti Es lástima No te creo Tú me amabas Y eso no pudo haber cambiado tan drásticamente Aunque te cueste trabajo creerlo Mis sentimientos han cambiado ¡Yo he cambiado! ¡Mi vida también! Sí Sí Sé que te vas a casar con José Miguel Montesinos Pero eso Eso no prueba que me hayas dejado de querer Te sobreestimas, Alonso Tal vez nunca Nunca te quise ¿Satisfecho? Ahora vete Valentina, por favor Te suplico que me permita hacer No, no me interesan tus explicaciones Te juro que yo nunca quise hacerte daño Te lo juro ¿Daño? Me hiciste un favor Librándome de ti Por favor ¡Por favor no digas eso! Yo te sigo amando No trates de connoverme, Alonso Ya aprendí la lección Y me gustaría decirte que ya no hay nada entre tú y yo Pero eso no es verdad ¿No? Te recuerdo que tienes una deuda pendiente conmigo Y te aseguro que si no la pagas Acabarás en la cárcel No me importa ir a la cárcel Incluso al mismo infierno Con tal de conseguir tu perdón Vete, Alonso ¡Vete! ¿O prefieres que llame a mi gente Para que te echen de mi casa? ¡Vete! 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 ¡Vete!